El primer paso a seguir es crearse una cuenta de Facebook y desde esta cuenta de Facebook agregarse del perfil falso al perfil principal o viceversa. Recuerden que cuando crean una cuenta de Facebook tienen que esperar una hora antes de poder iniciar sesión en cualquier juego. Una vez que ya tengan una o más cuentas de Facebook, pues vamos a borrar los datos de la aplicación para que básicamente nos detecte como si estuviéramos entrando por primera vez. Entonces tenemos que entrar con la cuenta de Facebook nueva abierta en Facebook y solo vamos a iniciar sesión a través de Facebook y hasta el momento que nos salga una animación. Ustedes pueden elegir si es hasta la animación de los dados o hasta que les salga el dibujito este que sale de fondo por primera vez. Una vez que aparezca el dibujito este, la animación, básicamente lo que tenemos que hacer es volver a borrar los datos y si tenemos más cuentas repetir el mismo proceso una y otra vez cambiando las cuentas de Facebook. Siempre asegurándonos de tener agregado la cuenta donde queremos los dados. En esta situación yo pues estaré reclamando los dados de 9 cuentas que serían 900 y 10 más que se colaron ahí de un cofre pero bueno. Este video lo hice especialmente para las personas de mi servidor de Discord y por si aún no eres el servidor pues te invito a unirte aquí entre varias personas hacemos multicuentas y entre todas nos repartimos dados. Actualmente creo que ganamos como 2000 dados por día aproximadamente. El servidor también sirve para hacer tradeo de cartas y pues si eres una persona nueva pues a las personas nuevas normalmente se les regalan cartas hasta de 3 estrellas. Gracias. Gracias. Gracias.